Paloma Si fuera papel volara, si fuera tinta escribiera, quisiera hacer estampilla y en ese sobre me fuera. Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos, porque nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos. Paloma, ve con violencia y dile a mi amor que aguarde, que sufra y tenga paciencia, que yo volveré más tarde. Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando lo mar Aquí se acaban cantando los versos de la paloma Subiendo y bajando lo mar Subiendo y bajando lo mar Subiendo y bajando lo mar